hola a todos cómo están bienvenidos a un vídeo más de dulzón y con marlene hoy les traigo una receta muy fácil de hacer son unos brigadeiros sólo vamos a necesitar tres ingredientes para hacerlo ahí vemos un poco de todos los ingredientes que vamos a utilizar ahora sí empecemos con la preparación de nuestros brigadeiros lo que vamos a hacer primero es llevar a fuego medio el perol junto con la margarina hasta que se derrita y una vez derretido vamos a añadir el coco rallado y también vamos a añadir la leche condensada pero se les voy a dejar aquí dulzones los ingredientes que estoy utilizando el día de hoy las cantidades y ahí vamos añadiendo nuestra leche condensada y vamos luego mezclando poco a poco hasta que se integren por completo todos nuestros ingredientes a fuego medio ahí vamos mezclando y nos tiene que quedar como una masita y una vez que ya nos queda una masita vamos a llevar a un pequeño bol lo vaciamos así de esta forma y vamos a añadir opcional colorante vegetal color rosado lo que estoy utilizando ustedes pueden utilizar diferentes colores que más les guste y vamos mezclando hasta que se integre el colorante y nos va a quedar así de esta forma el color rosado y una vez ya ya tenemos el color rosado vamos a hacer unas pequeñas bolitas así de esta forma y una vez ya tengamos nuestras bolitas hechas lo que vamos a hacer es cubrir con cocodallado ahí vemos el cocodallado y vamos a cubrir nuestros brigadeiros con cocodallado de esta forma y una vez cubierto vamos a colocar ahora sí a nuestros pirotines para nuestros brigadeiros así vamos colocando y bueno dulzones así nos quedan nuestros brigadeiros una receta muy fácil de hacer espero que lo hagan y lo hayan disfrutado del video y les invito a suscribirse a las personitas nuevas que nos han suscrito para tener más recetas de dulce ni con marlene y les deseo un hermoso día y nos vemos en el próximo video chao chao